Bueno, concretamente nosotros lo que estamos viendo ya desde hace dos a tres meses, no es cierto que uno pone la cuestión en alerta porque se vienen sucediendo, digamos, algunos despidos. Entonces uno lo que quiere saber es la causa porque hay despidos, digamos, siempre todos los meses que son normales. O sea que obedecen a causa, a veces por justa causa, digamos, a veces por otros temas en particular, pero en este caso nosotros creemos, por la situación que están viviendo los empresarios, los comercios concretamente, que han caído las ventas en todos los rubros, o sea, no solo en uno en particular. Y bueno, nosotros lo estamos viendo para actuar en consecuencia, a ver dónde están los problemas. Y en este momento, si bien no hay una cuestión de despidos masivos, sí hay despidos que son pocos, pero que vienen en el conjunto un poco a demostrar que esto es por la crisis que se está viviendo, ¿no es cierto? Siempre se utiliza el trabajador que menos tiene para cobrar, o sea, el trabajador más barato para despedir. Y bueno, y esto es lo que nosotros creemos que si se sigue profundizando, realmente vamos a tener despidos masivos, sí concretamente, no en mucho tiempo más. La información por ahí llega un poco tarde acá, o sea, no llega en el momento. O sea, y mucha gente por ahí viene al sindicato y otra no viene porque tiene miedo, porque muchas veces le dicen que lo van a volver a convocar. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es toda una estadística de hace ya más de dos meses, y estamos viendo esto que te digo, ¿no es cierto?, que los despidos son mucho mayores a lo que realmente es la fluctuación normal de lo que pasa en el comercio, ¿no? En despidos masivos. Sí, obviamente que cuando esto se profundice, porque las ventas han bajado considerablemente, tanto en las grandes empresas como en las pequeñas empresas. Hay comercios chicos que ya están diciendo que no le pueden pagar al trabajador. Bueno, obviamente que ese trabajador no quiere perder su fuente de trabajo, las arregla como puede, pero también hay otros empresarios que también usan su viveza para aprovechar de esta crisis para pagarle mal a los trabajadores, ¿no es cierto? Hay empresas acá en Concordia que, digamos, uno sabe que su cuestión financiera es sólida, que tienen recursos y que realmente hoy están pagando a los trabajadores, digamos, cercano a vencer el siguiente mes. Y eso realmente es una valoridad que pasen estas cosas en esas empresas, porque entonces, ¿qué quedaría para las pequeñas, para las empresas que tienen uno o dos trabajadores? ¡De acuerdo!